Hola amiguitos, yo soy Lucía y hoy estoy aquí otra vez en Adoptame después de recoger mi querido reino Cometa Uy, que super mono, uy, 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 y también vuela, jeje, trucos, no, es una porción de volar, uy, vale Ahora, el perro de Santa, super bonito con su gorro de navidad, me encanta y además es un dálmata, miradle las manchitas Amazing, vale, perfecto, lo vamos a comprar, solo son, uy, 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 ups, me faltan robux Vuelvo cuando eso se haya arreglado, vale, 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 se está comprando, se está comprando, se está comprando, oh, oh, se está comprando, oh my god, oh my god, sí, ups Vale, ya, pero ya tengo los robux, ya tengo los robux, o sea que se comprará así Oh, 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 no, me voy a desactivar los comercios, sí, porque no quiero que interrumpan nada Pero, oh, no voy a responder, hey, estás pisando mi perro Hey, ay, pfff, ¿dónde está? Ahí está Es super bonito con ese gorrito, con las manchitas, esa lengüita Vamos a llevarlo, no, primero lo vamos a dar de comer algo, un sándwich, algo, un bocadillo, lo que sea, pero lo quiero ver Es super mono Uy, 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 uy Es igual que el pe... Vale Vale, vamos a ver, Santa Dog Santa Dog, ¿cómo te podemos llevar? No, manchita se llama mi Perro navideño Mancha, manchita Navideño Yo que sé, no se me ocurre nada No se me ocurre nada más que eso Ah, no se guardó Ah, sí Me da miedo Vale, aquí lo tengo Bueno, a mí me apetece hacer una cosa ¿Qué es esto? Sí, es una poción de montar Real, no es de mentira Y se la quiero dar a este perrito Sí, lo quiero montar Es que me encantan las mascotas Bueno, se las vamos a dar de comer Paseo Pociones Dar poción, montamascotas A la mascota Para montar sobre ella Sí, eso es lo que estoy Intentando hacer Uy, qué Uy, 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 uy Vamos a ver esto Uy, casi pongo a volar ¡Guau! 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 Uy, ¿qué le pasaron a las patas? Ay, se ve Se habían quedado trabadas en el suelo ¡Guau, qué bonito! Aunque ya se terminó el calendario de adviento Y también se terminó los regalos de la Navidad Pero todavía quedan los reyes magos O sea que ¡Bien! Me gustan Me gustan los regalos Me encantan Y también me encanta este perrito Super kawaii mono Pero tenemos que ver el tablero de las mascotas Ahora mismo Creo que la única mascota que me falta Es el dragón de la escarcha Aunque sí Saldrá una Saldrá que no tengo un gato O algo así Porque un vídeo El vídeo de 24 horas en un mundo blanco Como aquí Está en mi otra cuenta Eso está en mi otra cuenta ¡Ya lo tenemos desbloqueado! ¡Oh! El perro es ultra raro Yo pensaba que era como un ¡Upsi! Sí, sería solo esto Y pasarme esto Y esto a mi cuenta Si me faltaría solo el dragón de escarcha Me da ¡Oh! Me da algo comprarlo Es demasiado caro Aunque Si decides hacer el perro Me aún cuesta 250 robux Y 250 robux Por 4 son 1.000 robux El precio de un dragón de escarcha ¡Mmm! Es como caro No sé No me apetece mucho Comprar el dragón de escarcha Pero sí me apetece hacerlo neón Espera hacerlo un día Ahora de comer No tengo nada más de comer Quizás hay un estante de perritos calientes Por aquí afuera ¿Alguien? No, no hay nadie Pues tendremos que ir a casa a comer Me encanta mi perro Vamos a ver Mi perrito mono ¡Uh! 399 galletas ¿Por qué? 99 Ahí está No puedo, ahí está ¡Oh! Queda bien en el regalo blanco Vamos a ver ¡Perfecto! Vamos a ponerla a dormir, a ver cómo se ve Igual que el perro, pero ¡Sigue siendo tan cuqui! ¡Oh! ¡Es tan cuqui! Bueno, espero que os haya gustado Este video, no olvides dejarme un like Y suscribiros a mi canal, ¡Adiós! Espera, 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 espera Creo que tenía sentido Que vuele, ¿verdad? Porque si es un navideña No, manchita navideño Es el perro de Santa Tiene el gorro, es un perro de Santa Y Santa vuela en un trineo O sea, ¿por qué? Y su reno también vuela O sea, ¿por qué su perro no vuela? Lo voy a hacer volar Sí, 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 sí ¿Dónde está el ratón? Aquí está Dejar de montar ¡Oh! ¡La manchita! Es la cosita más mona que he visto en mi vida Vale, así ¡Ah! Ahí está ¡Manchitas! ¡Vas a volar! ¡Uy! Volar ¡Ay, volar! Sí ¡Oh! ¡Uy! ¡La lenguilla! ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, quiero ver esto ¡Quiero ver esto! ¡Quiero ver esto! ¡Quiero ver esto! ¡Oh! ¡Wow! No me esperaba eso Pero me encanta ¡Wow! 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 Me encanta, me encanta, me encanta Es súper bonito Quizás cuando alargamos neón le brilla las manchitas y también el gorro No sé Si lo haces neón No sé Quizás el gorro si le brilla la lengüita Quizás La nariz No sé Quizás Pero No sé ¡Adiós!